Hola y muy buenas noches mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy Hoy tenemos muchas cosas de que platicar como por ejemplo la sub 20 y la sub 18 que disputaron sus partidos de liguilla Partidos muy importantes para lo que se viene, hablaremos de Edson Álvarez, de Raúl Jiménez También estaremos hablando un poquito de los jugadores que tienen a mira el Club América, el tema de Benedetti Estaremos hablando de muchísimas cosas así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias Ya dicho eso no olvides dejar tu pulgar arriba me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando También si eres nuevo te puedes suscribir en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y si quieres más contenido de la América me puedes seguir en Instagram, el link estará abajo en la descripción junto con el link de todos los grupos que tengo para ti Que son 4 en total, 2 de Whatsapp, 1 de Telegram y también tenemos 1 de Discord ¿De qué tratan? Pues básicamente son comunidades de americanistas tal y como tú Que se unen y platican de todo lo que tiene que ver con el América Todos los grupos tienen reglas, todos los grupos tienen moderadores Así que si esperas un grupo desordenado, un grupo donde entra cualquier persona a hacer cualquier cosa Pues no, hay de nuevo reglas, hay moderadores Está todo bien limpio, está todo bien cuidado Entonces de nuevo todos los links estarán abajo en la descripción Ya dicho eso, en el pasado video les pregunté ¿Cuál sería el rival ideal para el Club América en lo que se viene? Que serían los cuartos de final Así que voy a estar poniendo algunos de los comentarios en la pantalla Les mando un saludo a todos los que participaron también Si quieres aparecer en el video del día de mañana Tú dime quién crees que será la figura principal de esta liguilla Y no salgan con que todos tienen que ser figuras No, la pregunta es sobre solo un jugador y cualquier persona que no mencione solo a un jugador No será tomado en cuenta Porque suele pasar que cuando hago una pregunta, una encuesta Todos me empiezan a decir No pues es que no depende de un solo jugador Yo creo que todo el equipo Y estas respuestas que ni alcanzo con la pregunta Entonces ya saben todas las respuestas en los comentarios El Club América está preparándose para lo que se viene Que serían cuartos de final Lamentablemente no tenemos rival Y esto no es cosa de la América Esto no es cosa de cualquier otro equipo Esto es totalmente de la liga Que es una basura Seamos totalmente honestos Esto del repechaje Pues es asqueroso A mí ni siquiera me llama la atención el repechaje Obviamente a muchos sí Pero es simplemente porque Su equipo calificó Es la única razón del por qué sigue vigente Porque si no, la gente estuviera protestando Sobre el repechaje Mucho más a menudo De lo que ya se ha venido haciendo Entonces Si no fuera por el repechaje América ya supiera su rival América ya estuviera preparando Su próximo partido Ahorita claro, tienen el descanso Y puedes debatir si Es favorable para el que está descansando O si es más favorable Para los que tienen más partidos Pero eso ya para mí es irrelevante Lo que yo quiero dejar muy en claro Es que lo del repechaje es una basura Lo de repechaje es asqueroso Que alguien que califique en el lugar 12 Pueda quedar campeón Fomenta la mediocridad Si, antes se hablaba de que La liguilla Que el lugar 8 podía ser campeón Y de que eso fomenta la mediocridad Ahora imagínate que califique en 12 Más de la mitad de los equipos Pueden quedar campeón Entonces Es una asquerosidad Y también por el lado de que América no conoce su rival Entonces Pueden haber muchos rivales Para el club América Chivas puede ser uno de ellos Hay muchos posibles candidatos A ser rivales de la América En cuartos de final Así que no vamos a estar hablando De uno en específico Pero yo creo que Sea quien sea el rival Para la América América tiene que salir A destruirlos A matarlos Pasar a semifinal Hacer lo mismo Y llegar a la final Y en la final Jugar exactamente Como vienen jugando Esa es Y debe de ser La prioridad Para el Tano Ortiz Yo no Quiero ver a la América Llegando a la liguilla Jugar un estilo Que no han estado Usando Durante todo el torneo No quiero ver a la América Escondido detrás De la media cancha Esperando el contragolpe Cuando la América Debe de ser el que está presionando Como lo han hecho Durante todo el torneo Así que Ya veremos Que es lo que presenta el Tano Ya veremos Que es lo que vemos En repechaje Porque tenemos que estar Muy al pendiente Del repechaje Ya que se vienen cosas Muy importantes Para el Club América Los que ya están en liguilla Son los de las fuerzas básicas Y América Sub-20 Estaba jugando Ante el León El primer partido Lo habían ganado Con un marcador Del 1 a 0 Se viene el partido De vuelta Con la Sub-20 Ya lo jugaron Ante el León Tenían el partido Muy controlado América tenía Todas las ventajas América estaba Por encima de ellos Pero la cosa es Que perdieron La ventaja América Deja escapar Tres goles Del León Y pone tensa La cosa América estaba 3-3 León estaba Al frente Después llegaría El gol De Román Martínez El tan criticado Román Martínez Pone el 4 a 3 Y después de ahí América califica Así que Felicidades América Sub-20 Por su pase A las semifinales Esperemos que no se vuelvan A confiar Como lo hicieron El día de hoy También jugó La Sub-18 Que la Sub-18 Estaba jugando Ante Chivas Este partido Era Un partido Muy interesante Para América Sub-18 Porque tenían Mucha presión Hay que recordar Que este equipo Tenía el 2 a 0 Después le meten El 2 a 1 Pero afortunadamente Ellos también lograron Pasar América Sub-18 También está En semifinales Así que Muy buena noticia Para esos equipos Ahora Una de las cosas Que más se ha platicado En los últimos días Es la posible salida De Guillermo Ochoa Se ha mencionado Que estaban En pláticas De renovación Después se mencionó Que las cosas No pintaban Para nada bien Mencionaban Que eran Los detalles Mínimos Que no estaban Dejando que esto Se diera Después Llegaron Otros periodistas A mencionar Que ahora sí América y Ochoa Ya están avanzando En las negociaciones Y es una posibilidad De que Guillermo Ochoa Este Para el siguiente torneo Con el club América Esto a pesar De tener Interés de equipos De Europa De la MLS El mismo ha dicho Que le gustaría Probarse en la MLS También ha mencionado Que le gustaría Llegar al mundial Del 2026 Hay muchas cosas Que quiere hacer Guillermo Ochoa Ya estaremos viendo Cuál es la que termina Haciendo Pero ahorita estamos En que Guillermo Ochoa Está a punto De renovar Eso es Lo más cercano A la realidad Que tenemos Ya se parece Estar logrando Un acuerdo Entonces Ya en los próximos días Yo creo que tendremos Un panorama más Claro Para todos nosotros Yo creo que todos Ya queremos saber Si se va a ir o no Pero más importante Para la América ahorita Es Enfocarse En lo que es La liguilla Pero ese es para el equipo Nosotros somos Los aficionados Nosotros claramente Tenemos que estar viendo Estas cosas Guillermo Ochoa Seguro está enfocado En lo que es América Es el capitán del equipo Él sabe la presión Que tiene este América Por quedar campeón Entonces yo no creo Que esté tan Al pendiente De lo que se venga Para él en el futuro Él ya sabe Que se termina el torneo Y ya irá viendo esas cosas No hay mucha prisa Para él Porque se termina el torneo Y no se va a estar Preocupando por donde Va a estar jugando Se va a estar preocupando Por el mundial Donde él obviamente Va a ser el titular Entonces Para Ochoa Yo no creo que sea Tan importante Donde va a estar Para el próximo torneo En estos momentos Así que De nuevo Por el momento Pinta para seguir En el Club América Obviamente todo puede cambiar Así que hay que estar Muy al pendientes De eso Nicolás Benedetti Todos sabemos Como está su situación Estaba en el Mazatlán Por un año La rompió No ha tenido lesiones En el América Si ha tenido lesiones Una de las cosas Que quiero recalcar Cada que hablo Del tema de Benedetti Es que La gente Le encanta decir Que al tipo Le quedó grande La camiseta Cuando El tipo Se la pasó lesionado El tipo No es que le quedó Grande la camiseta Y no tiene absolutamente Nada que ver Con eso Yo creo que es Un argumento flojo Yo creo que la gente No sabe lo que es Analizar las cosas Y muchas de esas cosas Vienen de parte De gente que apoya Federico Viñas Y no se atreven a decir Que a Viñas También le quedó Grande la playera Como ellos mencionan Si a esas vamos Porque Viñas No ha sufrido de lesiones Viñas simplemente No ha podido meter Los goles que ha tenido Y esa es la realidad Y yo era uno De los que defendía Federico Viñas Cuando estaba pasando Malos momentos Esa es también Una realidad Pero que digan Que a Nicolás Benedetti Le quedó grande la playera Cuando el tipo Se la pasó lesionado Y luego También podemos hablar Del cuerpo médico Que tuvo en ese entonces Después llega el Mazatlán La rompe Y la gente también Empieza a decir Que es para equipos chicos Cuando el tipo En el América Era parte fundamental Cuando recién llegó Es una payasada Y es una ridiculez Y es un argumento Flojo Porque la gente No quiere analizar Como estaban las cosas Entonces Eso es algo Que se tiene que tomar en cuenta Cuando se habla Del tema de Nicolás Benedetti ¿Qué es lo que está pasando Con Nicolás Benedetti En el Mazatlán? Pues la gente De Mazatlán No quiere que se vaya La gente de Mazatlán Están poniendo Mensajes para la directiva Donde dice No Benedetti No Bono O algo así Después Básicamente Están criticando A la directiva Y qué bueno Que se pongan exigentes Pero Quién sabe Qué es lo que va a pasar En cuanto al tema De Benedetti Se está mencionando Que el Benedetti Está buscando Comprar la carta Del poeta Pero Ya veremos Si es que le llegan Al precio Ya veremos Si el América Les puso un precio Obviamente Cuando lo prestas Es posible Que le hayas puesto Opción de venta Entonces Ya iremos viendo Qué es lo que pasa En ese tema Pero Por el momento Se sabe Que Mazatlán Se quiere quedar Con Benedetti Así que Ya veremos Ya veremos América Es Y sabe Lo que se viene Para el siguiente torneo Una de las cosas Muy importantes Para la América Es ver Quiénes van a llegar Para el próximo torneo Muchos dirán Cómo van a estar Buscando refuerzos Si es que Ya están En plena liguilla Es una payasada También América Tiene que estar Planeando lo que se viene Para el siguiente torneo Simplemente Porque les puede pasar Lo que ya les ha pasado En muchas ocasiones Con baños Que es que los refuerzos Por ejemplo Brian Rodríguez Que tuvo que estar Desde el inicio Llegó Por ahí Por la jornada 12 Que es una total Ridiculez Entonces América desde ya Está buscando refuerzos Maxi Araujo Ya ha dicho Que él quiere llegar A la América Israel Reyes Está muy cerca De llegar a la América Y América está buscando Un delantero Ojalá sea mexicano Ojalá sea Raúl Jiménez Y Esos serían Tres candidatos Para llegar a la América Hace poquito Este Santiago Baños Ya había comentado Que Raúl Jiménez Le había dicho Que quería regresar A la América Entonces Es una posibilidad Muy grande Que Raúl regrese No estoy diciendo Que va a pasar No estoy vendiéndoles La idea De que va a pasar Pero Si sería interesante Ver Si el América Va por él O no Hay que tomar en cuenta También el nivel De Raúl Jiménez Allá en el Wolverhampton No es el mejor De los niveles Que ha estado mostrando Obviamente Hay muchos factores También hay que tomar En cuenta Que el Wolverhampton Pues el Wolverhampton No está jugando Para nada bien Están cercas De descender Entonces Ya veremos Que es lo que pasa En el tema De Raúl Jiménez Pero por el momento El más cerca Es Israel Reyes Podríamos estar hablando De porteros Pero lo de Lo de Ochoa Iba a decir Marchesin Perdón Lo de Ochoa Está muy cerca De Darce Entonces Bueno El más cerca Es Israel Reyes Edson Álvarez También jugó Su partido Con el Ajax Un partido Muy importante Para ellos Un gran partido De parte De Edson Álvarez Y el Ajax Se coloca De líderes Y Edson Álvarez Siendo parte importante Seguramente Tendrá muchas ofertas Para los próximos Meses Así que ya con eso Termino el video Del día de hoy Deja un like Suscríbete Sigueme en Instagram Todos los links Abajo en la descripción Te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós